Por supuesto comenzó el año lectivo el día jueves. El día jueves, luego del paro, los chicos que comenzaron fueron los del primer año. El primer año con mucho temor porque muchos son los cambios, salen de la escuela primaria y van a una escuela secundaria. Acompañados por los papis todos. Sí, por supuesto, por supuesto acompañados de los padres. Muy tempranitos ya estaban allí. Algunos muy temprano llegaron antes de que ahora. Sé que muchos se despertaron muchísimo antes de la hora de que toque el despertador, ansiosos por empezar el primer año. Así es, bueno, y estas son imágenes por supuesto del primer año.